hola bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión construye un haul con mis últimas compritas en primar mis últimas compritas de rebaja de corte inglés y últimas compritas en general una serie de tiendas así que siempre saben qué cosas me he comprado en rebaja en primar quedar a ver el vídeo que yo invito venirse 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 lo primero que voy a enseñar es este bolso tan bonito que a mí me parece que es muy bonito es de la tienda parfa es un bolso para llevar apuntes lleva libreta lleva cosas que tiene que estudiar para universidad para el colegio etcétera etcétera y también sirve para transportar lo que es el portátil tiene un montón de cremallera mira en cada cremallera pues tiene un montón de compartimentos para el portátil para meter el nuestro bolígrafo etcétera etcétera está muy bien muy bien costaba en tierra 35 con 99 y se me ha quedado en 26 con 99 no hay muchas rebajas son como unos 9 euros aproximadamente pero a mí me gustaba mucho me hacía falta para este invierno para llevar mis apuntes para ir a la cadena y demás lo había en este colorcito que es como un marrón oscurito luego le había en un color más marroncito más camel y en y en color charol vale el charol no es un charol como así y rosita no lo veía yo un comestino y se fue que me gustó más va así con gasa o también va con una correa larga para poder colgar al el hombro vale la siguiente que os voy a enseñar lo he adquirido la tienda tc ni es un pantaloncito que tenía muchas muchas ganas perdón por el ruido tenía muchas ganas de tenerlo este no es de rebaja ya sabéis vamos a la rebaja y a veces picamos con cosas que no son de rebaja es un pantaloncito así muy étnico es finito vale no es un pantalón gordito muy finito para la época va cogido la cintura con con una goma y también lo que es abajo va también con goma es súper bonito súper étnico súper fresquito y el precio de este pantaloncito que va después o lo veréis os pondré un clic con el puesto como repito no está de rebaja me ha costado 16 con 90 vale pero lo llevaba viendo ese tiempo esperaba que lo rebajas no lo han rebajado y uno por mí lo llevo porque al final va a quedar sin talla así que un pantaloncito muy mono muy fresquito para el verano me hacían falta una sandalia y está buscando mucha y demás y os busco ante todo comodidad porque tengo el armario vestido lleno de zapatos y la verdad muchos de ellos no me los pongo porque son súper incómodos así que busco una cosa que sea bonita como ya que tenga un poquito de que está con cito pero que yo vaya como de que pueda andar vale este lo he comprado en chica 10 y si está de rebaja valería así en color citó así la típica plataforma como de parto aquí en un color citó como marron citó y luego aquí esto lo que me gustó de estas sandalias es doradito pero con como caladito que va muy muy fresquito son súper cómoda la día en negro y en este color citó así como plateado un plateado así gris así oscuro yo la buscaba en negro porque son más ponibles con todo pero ya no había mi número así que me compré esto es súper súper contenta contaba 25 con 99 se me ha quedado en 19 con 99 tampoco en muchas muchas rebajas pero bueno ya sabes que no son números así muy comunes como 38 37 o así pues acaban acabando así que me lo traje y muy muy contenta con ella y ahora sí lo primero que os voy a enseñar es este precioso vestido en color verde activa y militar que a mí el de este colorcito me gusta muchísimo es un de un tejido así súper elástico ya sabéis largo hasta los pies y luego tiene esta especie de como sobre camisa por encima no para disimular un poquito lo que la varilla y demás es con manguita la cista es un poquito la manguita la cisa un poquito baja así que tendré que ponerme algo para que no se me vea suje y es súper bonito por detrás también es igual liso y lo que tiene más distinto es aquí lo que en el hombro que tiene este tipo de como de fruncido me gusta muchísimo y más me gusta el precio costaba en tienda 12 euros y se me ha quitado en la mitad se me ha quedado en 6 euros así que por 6 euros me lo probé me aprieta un poquillo de lo que es de la zona de la barriguita pero mira ya de perdido al río me da igual y por 6 euros que no se lo trae así que me lo traje estoy súper contenta con este vestido lo siguiente que voy a mostrar son estos pendientes que le van genial al vestido también son un color verde citó y dorado van cogido así con tornillitos y son así ya sabéis que será muchísimo así a los pendientes grandes largos y con un hito de este y el precio me ha salido 5 euros vale no está mal por 5 euros los pendientes en primaria también mi esta diadema vuestra celpa tan bonita que también tiene cositas y veis este colorcito verde citó muy mono le va también que me pintado al al vestido y el precio de esta cinta ya sabéis que había muchos colores hay vía también en estampado y demás que ya me compré alguna que también enseñaron mejor son muy bonitas son aquí elástico y aquí delante tiene como éste está como se cruce queda muy bonito aquí queda más o menos así puesto vale súper mono para la playita para la noche de verano y demás y el precio de esta diadema ha sido 3 euros más cositas braguitas que no va a primario se compra pijama carcetina y braguitas pues todo el mundo vale éste son un poquito más especiales la y también de cuatro euros hay que hay muchos precios pero tiene ganas de una braguita un poquito más mona y demás y he comprado éste este salen 7 euros y 34 braguitas os voy a enseñar una son así de mona con el cajito y demás por delante son así y por detrás es así que traen este especial como la abertura no es sólo enseñar braguitas por aquí pero bueno que mata súper cómodas son súper elásticas yo digo cuatro braguitas que la hay de más colores baby play así de este champadito en azul marino y hace así este con este estampado y por 7 euros braguitas nuevas mira soy la tonta de los cuadros que bonito me encantó este cuadro más estaba súper barato vida una ponía de king el rey este tiene una frase súper bonita y me gustó es bastante grandecito está la parte del home de primar y el precio chicas creo que me salió creo que fueron tres euros y medio porque antes costaba 7 y se quedaron en tres euros y medio por tres euros y medio pero tuve que traer porque tengo paredes y en alguna pared pues se puede poner o aquí mismo también que tiene que quedar muy mono así que tres y medio un cuadrito con una frase bonita en la parte de todo el maquillaje y demás que hay en la zona de primar pues bien tanto especie de beauty blender de esponjita de maquillaje y yo de mi primar no creo que parece a mí que no que no la he probado así que vi están dos por un euro ochenta y me la traje a ver qué tal funciona porque ya la que tengo está un poquito viejecita así que dos esponjitos de maquillaje el primer un euro ochenta está bastante bien y ya para finalizar pues estas pestañitas postizas que son así está como cortadita para ponerte el extremo o para poder también todas juntas las que tengo puestas también son de primar la veis que la enseñe en un anterior juego me la he puesto son un poquito así fuertes la cantosa pero pero hace una mirada muy bonita y que están partiditos no sé qué tal qué tal funcionará no se me la puede solamente la esquinita o me la pondré todas y no lo sé ya veré así que pestañita postiza estas son las es y las las asterisco 2 la vida 3 la 4 había varias y por un euro y medio está muy bien trae pegamento pero yo no me la he puesto me prometo que también son de primar no me la puesto con el pegamento de primar me la puesto con un pegamento que tengo y la verdad que está bastante bien y son muy económicas y nada más hasta aquí mi vídeo con mis últimas compras de rebaja espero que os haya gustado si es así que tenéis que hacer dar un dedito arriba si seguirá haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales suscribirse muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau